A partir de hoy lunes ya estamos convocando a todas las personas que quieran poner un puesto gastronómico o de bebidas en lo que va a ser el predio del Complejo Deportivo Municipal con motivo del Agosto Religioso y Cultural 2022. Bueno, simplemente tienen que acercarse a las oficinas de acción social en el horario de 8 a 13 horas, solamente para anotarse, ya que después, una vez que tengamos una cantidad justamente de personas que hayan solicitado justamente la posibilidad de emprender justamente en el Agosto Religioso y Cultural su puesto, le estaremos dando, brindando más detalles de cómo continuar. Recordemos que solamente hay 80 puestos habilitados en lo que va a ser justamente el predio del Agosto Religioso y Cultural. Con algunas modificaciones que, bueno, ya las personas que se inscriban van a tener justamente información acerca de ese tema. Y bueno, como vos lo dijiste, ya estamos empezando a convocar a partir de mañana en el horario de 8 a 13, en las oficinas de acción social, ya pueden justamente acercarse a la oficina para inscribirse. Estamos ya con las primeras convocatorias, seguramente que durante la semana vamos a estar convocando, llámese a las distintas actividades que se van a estar llevando el Agosto Religioso y Cultural, pero en este caso, bueno, queríamos ya empezar a convocar a todas aquellas personas que quieran poner su puesto gastronómico de bebidas. En cuanto a ubicación, ¿habrá un sorteo público con cada uno de los puesteros que realicen su inscripción en tiempo y en forma? Entendemos que es en principio hasta el próximo jueves, ¿no? Así es, bueno, es hasta el jueves las inscripciones para, bueno, justamente participar. Una vez realizada justamente la convocatoria, teniendo ya la cantidad de personas que quieren justamente participar de los puestos, se va a estar llevando a cabo lo que va a ser, nada más y nada menos, una reunión, una reunión que en la cual justamente se va a estar llevando a cabo el sorteo y, bueno, también se va a estar justamente indicando, como te lo dije anteriormente, toda la información necesaria para poder justamente habilitarlo. En cuanto a venta de bebidas alcohólicas, ¿se va a permitir en el lugar? ¿Esto se va a consultar quizás previamente con personal policial? Exactamente, como todas las últimas ediciones, el comerciante seguramente tiene que realizar justamente su habilitación de expendio de bebidas alcohólicas. Es por ello que, bueno, como te lo dije anteriormente, ya se estuvo hablando con la gente de la policía en lo que se refiere justamente a distintas actividades que van a estar llevando a cabo ellos en el predio, como así también en lo que es la habilitación justamente del expendio de bebidas alcohólicas. Eso ya se le va a estar informando justamente a las personas en dicha reunión justamente que se va a estar llevando a cabo en los próximos días. La ubicación de las carpas, que por lo general son con puesteros de afuera, ¿no? ¿Va a ser en qué lugar? Y también si es que es necesaria una inscripción de los mismos. Bueno, mira, con respecto al tema de las carpas, bueno, ya el intendente estuvo justamente realizando la limpieza de lo que va a ser el predio, que va a estar ubicado justamente en la zona del Club Doctor Joaquín González, en la nueva cancha justamente que se encuentra ahí. Y bueno, ya seguramente vamos a tener novedades de las inscripciones, de lo que va a ser justamente de los feriantes, que bueno, como todos los agostos van a estar justamente en el lugar, ¿no? Realizando justamente sus ventas y bueno, también para que la gente pueda justamente recorrer los distintos puestos.